Cada día puedo escuchar como el mundo no encuentra un lugar a donde ir para poderse refugiar Veo la jimas caer y el dolor que causó el ayer, corazones rotos que no pueden más creer Pero aún hay esperanza, es tiempo de volver a sentir nuevamente el amor Sueñar, volar, hoy puedes empezar por tu hogar, sueñar, cantar, te puedes lo imposible alcanzar Lucha, amar, hoy Hace tiempo un hombre habló de aquel primer amor que transforma vidas y da luz al corazón Él quiere darte hoy esperanza, con él podrás volver a sentir nuevamente el amor Sueñar, volar, hoy puedes empezar por tu hogar, sueñar, cantar, te puedes lo imposible alcanzar Lucha, amar, hoy Quiero darte hoy esperanza No podrás volver a sentir Sueñar, volar, hoy puedes empezar por tu hogar, sueñar, cantar, te puedes lo imposible alcanzar Sueñar, luchar, luchar, amar, luchar, amar Sueñar, vuela, hoy puedes empezar por tu hogar, sueñar, cantar, te puedes lo imposible alcanzar Sueñar, vuela, hoy puedes empezar por tu hogar, sueñar